Hemos estado compitiendo en Guanguelen, la cuarta fecha del motociclismo Speedway, donde, bueno, gracias a Dios tuvimos un fin de semana medio complicado, donde no teníamos la moto, nada terminado todavía, pero, bueno, mi papá hizo lo posible para traerme la moto, para poder armarla y poder ir a competir. Así seguimos en punta, ya que vamos primero en el campeonato, para no cortar la racha, bueno, nos quedamos trabajando hasta tarde, haciendo todo lo posible para ir, y bueno, los chicos, mis compañeros, Federico Simón, Facundo Oliva, no me acuerdo de todo. Son los que trabajan en la moto, ¿no es cierto? ¿En qué categoría estás? Estamos en el 50 centímetros cúbicos limitado bonaerense. ¿Cuánto tiempo hace que corres en la categoría esta? Hace 7 años ya, 7 años, sí. ¿Y siempre en el 50? Sí, siempre en el 50. ¿Por qué? Y porque, bueno, desde ya que para esto se necesita dinero y gente que por ahí te puede ayudar, dar una mano, al que le gustan los fierros al menos, y nada, como no podemos avanzar, nos seguimos manteniendo en ritmo, con la chiquitita todavía. Bueno, pero seguramente próximamente se estará viendo la otra categoría, ¿no? Y sí, próximamente ahí tenemos una motito, que ya tenemos más o menos las cosas organizadas, vamos a ver si la podemos terminar para el campeonato de verano que viene, podemos estar presentes en el libre. Así que estamos haciendo todo lo posible, por terminarla, así ya queda otra cosa menos. Bueno.